A mi me dolió perderte Al punto que pensé no enamorarme más A mi me dolió perderte No niego que lloré No lo hago al recordarte En mis noches no hay estrellas Mi cielo se quedó sin luna A quien le diré te amo mi corazón Me pide ayuda En mis noches no hay estrellas La soledad me vigila A quien le diré te amo Si hay una cama vacía por ti No sabes lo que yo siento Amándote en silencio es morir lentamente Esto es más que una tortura Vivir con tus recuerdos Que aumenta mi agonía En mis noches no hay estrellas Mi cielo se quedó sin luna A quien le diré te amo mi corazón Me pide ayuda En mis noches no hay estrellas La soledad me vigila La soledad me vigila A quien le diré te amo Si hay una cama vacía por ti En mis noches no hay estrellas En mis noches no hay estrellas Solo una cama vacía Solo una cama vacía Y un corazón que te extraña noche y día En mis noches no hay estrellas Solo una cama vacía Llorándote Pensando en ti amor mío Pa' que tú vuelvas a vivir Yo tengo Para estrejarte mi amor Yo tengo Oye mis besos llenos de pasión Yo tengo En mis mentes y en mi vida Yo tengo Y en mi corazón que tú dominas En mis noches no hay estrellas Solo una cama vacía Solo una cama vacía Que te extraña Que te extraña Que te extraña noche y día No hay estrellas Solo una cama vacía Mirando el cielo Yo me despierto Pidiendo por ti mi vida Yo tengo Oye que yo tengo Tengo Que solo tengo pensamiento para ti Tengo Para ti mi niña hermosa Mueve a mi vida bebé Si te lo dice Es lo original Mueve a mi vida bebé Mueve a mi vida bebé Mueve a mi vida bebé Mueve a mi vida bebé